Gracias por continuar con nosotros, mire, pues, este, yo frecuentemente le digo que procuramos llevar la información para que usted tome decisiones informadas, ¿Sí? Porque asumiendo que una decisión informada se aleja de la posibilidad o del riesgo de estar equivocada, ¿Sí? Todos los días, a todo momento estamos tomando decisiones, desde el momento en que nos suena la alarma, la apagamos y nos echamos cinco minutos más, disque, y a veces nos vamos de corrido o nos levantamos en ese momento, ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué vamos a tomar primero? El agua, el café, decisiones todo el tiempo. Por eso, cuando la producción nos planteó que hoy con Oscar vamos a analizar el tema de las decisiones, este, pues, me pareció muy, muy adecuado, muy oportuno. Así que, muchas gracias, Oscar, como siempre. Muchísimas gracias a todo el equipo por la bienvenida y estar aquí, y está padrísimo, y como usted lo planteó, desde que despertamos, tenemos la decisión, ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a agarrar primero los dientes o me voy a meter a bañar? ¿O desayuno o desayuno? Todo es un constante decidir. Y eso está padre, porque es parte del libre albedrío que nos otorgó la divinidad o el universo, o como ustedes quieran llamarlo. ¿Por qué? El que perdamos el poder de decidir, pues, ya, simplemente estamos haciendo la voluntad de otros y estamos en modo automático. ¿Cuál es el problema? Si estoy tomando las decisiones correctas. Eso es lo que todos nos planteamos, y está bien que no lo planteemos. Si no lo pensamos, señal que no estamos siendo conscientes de nosotros mismos. A veces estamos en modo automático. ¿Qué es lo que surge? La duda de que, a ver, escogí bien, escogí mal. ¿Me habré equivocado? O a lo mejor también está el tema, el corazón y la mente están en conflicto. ¿Y qué sucede? La forma más sencilla y si tanto rodeo, pero es profundo, y es cosa de cada quien lo analice. Para saber si he tomado las decisiones correctas, todo se resume a soy feliz en este momento, estoy donde quiero estar, me siento satisfecho. Entonces, si la respuesta es no, ¿qué quiere decir? Que no estamos tomando las decisiones correctas. Entonces, hay que regresarse y replantearse. Exactamente. Y sobre todo, cambiar las decisiones, no hacer lo mismo. Que volvemos al tema anteriores. Salir de la zona de confort, empezar a pasar al niño anterior. O sea, este tema fue porque se va concatenado a los demás anteriores. Dale continuidad. ¿Por qué? Si sigo tomando esas mismas decisiones, si sigo en esa misma sintonía, por supuesto que no voy a ser feliz. Por supuesto que no voy a estar donde quiero estar. Por supuesto que no me voy a sentir pleno. Pero pues no va a cambiar si no salgo de mi zona de confort. Que ya en programas anteriores, ya lo vimos. Si gustan, pueden ver el video. Ahí está en la página de Soledad. ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Empezar a analizar. Esa es la parte más dura. Porque a veces nos cuesta trabajo darnos cuenta que no estoy a gusto. Me he equivocado. Y bueno, no está mal que te equivoques. Es normal equivocarse. Tienes que abrir varias puertas para descubrir cuál es la puerta que si quieres ir. Pero una vez que ves que la puerta no te gustó, hay que cambiar de puerta. Y hay que seguir recorriendo. Hay que salir de la zona de confort. Y es la forma más sencilla. Si el resultado no te gustó o el resultado no es lo que buscabas, pues no fue el método adecuado. Sin tanto rodeo, que a lo mejor habrá gente que quiere llevarlo a cosas muy extravagantes. Es válido. Pero yo les propongo esta más sencilla, esa opción. Ver. Estoy satisfecho. Soy feliz. Me convence con lo que tengo. Pues si es así, felicidades que padre. Lo estás haciendo y vas por el camino correcto. Pero la gran mayoría vamos a encontrar un no. Y es normal encontrar el no. ¿Por qué? Nos lleva a tener que empezar a hacer cambios en nuestra vida. Empezar a tomar el control. Empezar a ser más proactivo en nuestras decisiones y valorar otras cosas. Y dejar de salir de esa repetitividad que llevamos. Ahora, Oscar, este, bueno, muchas, estoy pensando, por ejemplo, claro, esto, esto siempre planteado en el plano personal. Sí. Pero de repente somos como el gobierno. El gobierno, el gobierno siempre tiene como argumento fundamental echar la culpa a los anteriores. Sí. Y a veces estamos como adultos cargando todavía algunas cuestiones del niño, del niño interior, ¿Cómo se llama? Sí. El niño interior. Sí, hasta, hasta qué momento el ser humano puede seguir culpando los orígenes, sus orígenes, puede seguir culpando su 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 niñez, o sea. Bueno. En la toma de decisiones. Esta padre su pregunta, y es muy válido, y muchos se excusan por ahí, no solo el gobierno también. Al final el gobierno es un reflejo también de nosotros, así que no le echen la culpa a ciertos, es el reflejo, y eso está en el exterior. Entonces, ¿Por qué? ¿Hasta qué momento? Es sencillo. ¿Hasta qué edad somos autosuficientes? ¿A qué edad podemos decidir de nosotros mismos? Aquí en México, nuestra edad legal es a los dieciocho años. Entonces, a partir de los dieciocho años, uno ya es responsable de su vida. Uno ya puede decidir. Es libre. Y pues está, y no nomás para sacar la INE para ir a comprar cerveza o cualquier otra cosa, sino para ya tomar el control de tu vida. Ya tus papás ya cumplieron su rol. Si te quieren seguir apoyando en los estudios, qué padre, qué bueno que haya esa facilidad. Si no les es posible, pues ellos ya cumplieron con lo suyo. A bien o mal, hicieron lo que podían. Pero ya a los dieciocho años en adelante, ya eres tú el dueño de tu vida. Tú decides si quieres sanar, si quieres seguir, o si prefieres seguir excusándote en ellos tienen la culpa. Pero pues. Oiga, Oscar, y y de repente se nos complica tomar decisiones. La terapia energética nos ayuda, nos nos da ese equilibrio que en determinado momento, o esa claridad mental que en determinado momento necesitamos para desterrar los miedos, para 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 este aventarnos con alguna decisión. Sí, esta es la parte más padre, que no están solos en este proceso. Estamos ahí para ayudarles y con todo gusto y amor lo hacemos. Con la terapia energética, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a llevar una parte de armonía de tu ser. ¿Por qué? Es difícil tomar una decisión con caos y un montón de inquietudes dentro de tu ser. Entonces, la intención es armonizar tu espíritu, tu aura, tu toma, tu mente, para que puedas ver con claridad lo que tienes enfrente. Y sobre todo, puedas comprender que también tus papás, pues, eran seres humanos que traían sus cosas a solucionar, no son los malos de la película, también vienen a trabajar, y ellos vienen repitiendo también lo que recibieron, y jamás se plantearon ser los villanos de tu ser, o fastidiarte, no eran la madrastra de Blancanieves. Ellos con lo que tenían, pues, hicieron lo mejor que pudieron, pero ahora tú, ya adulto, mayor de dieciocho años, ya te corresponde a ti. Entonces, con armonización, con trap energética, te ayudamos a dar claridad, empezar a sanar, apapacharte, entrar en esa zona de estoy en confort, y me siento preparado, y listo, para empezar a tomar decisiones, porque también no está fácil dar el salto. Entonces, con este apoyo te damos el backstage de, hey, tú puedes, brinca, y sobre todo, ten fe y confianza. Y ustedes, los terapeutas energéticos, ¿nacen o se hacen? Esa es una pregunta muy curiosa, porque tendría, es parte, nacemos, pero nos hacemos en el comienzo, porque somos el resultado de muchas vidas, y en ocasiones hacen un análisis, bueno, tenemos muchas vidas, mucho conocimiento, y mucho abarcado en tiempos anteriores. Ajá. Entonces, pero no significa que los demás estén limitados, todo lo contrario, porque todo se resume a lo que estás aquí y ahora. Si lo dejamos a mi pasado, bueno, el pasado es el pasado, lo que vas a hacer hoy es lo que más importa, y el día de hoy la decisión que tú tomes te va a dirigir a, dice, a dónde tú quieres estar, y si no, pues, hay que hacer un cambio. Entonces, técnicamente, nacemos, pero se puede nacer. Ajá. Así que no está limitado. Muy bien. ¿Dónde lo localizamos, Oscar? Nos pueden localizar en el, en el Instagram, Everlasting Love punto HMO. Ahí aparecen en pantalla, los, las redes sociales, ¿sí? Sí. O en el Facebook de Everlasting Love, o al celular por WhatsApp, al seis seis veintitrés, seis nueve, tres, dieciséis trece. Muy bien. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. No, no se pierda tanto. No, es un gusto estar aquí, compartir, y sobre todo, todos esos tips, a lo mejor sí puede ser duro, o difícil darte cuenta que a lo mejor no has elegido correcto, pero no pasa nada, no te agobies, estás en el momento adecuado para hacer cambios, y es lo más importante, cambiar, para llegar a donde tú deseas. Muchas gracias, muchas gracias, Oscar. Vamos a la pausa.